Esta guerra es una enfermedad. La transmite la sangre derramada por los guerreros. Siento la tormenta que se avecina. La transmite la sangre derramada por los guerreros. La maldita guerra. Nadie me lo había dicho. El cuartel general está oculto. El general Calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto. Una de sus tenientes, Helga von Schaafs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones. El castillo Wolfenstein. Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera. Sería nuestra última oportunidad, antes de que los nazis lo exterminen todo. América nunca se doblegaría. Bien, aquí está el punto de control. Recuerde su tapadera. Comandante Franz, cabrón nazi de las SS en Frankfurt. Die papiere, bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre papiere. Vielen Dank. Wird es ein. Usted y yo, Blazkowicz, somos un buen equipo. Podemos hacerlo. Vale, mire. Su alemán. Es francamente atroz. Así que nada de hablar. Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda. Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera. Tome. Vale. Vamos. Y recuerde. Concéntrese. Guarde silencio. Y sígame. De acuerdo? Comandante Franz aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mierda. Y sígame. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier. Hier. Bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja. Äh, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Arme, Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Kommandant Franz, bitte, treten Sie ein. Hotdog. Es que tenía que decir algo. Ah, ese era Rudi Jäger, el segundo de Helga. Alimenta a sus perros con los prisioneros de los calabozos del castillo. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.